El Ojo de la Tormenta Por ahora el viento no se siente de forma fuerte, sí podemos decir que está la lluvia presente, hay algunas tormentas aisladas, hay actividad eléctrica, pero que para mañana ya todo mejoraría y volvería el buen tiempo a la ciudad costera de Mar del Plata. Ajá, bien, bueno, perfecto. Esto entonces es de baja intensidad, llamémoslo de algún modo. Sí, es de baja intensidad, no está lloviendo con mucha intensidad, lo que sí se ve como es habitual justo en este horario de vuelta para el centro, se ve mucho tránsito en lo que es la avenida de los Trabajadores, avenida Peralta Ramos, todos los accesos a la zona céntrica de Mar del Plata colapsados completamente porque se dio el fenómeno de la gente que volvía de por sí en este horario y los que vieron venir las nubes y la lluvia y que, bueno, se amontonaron todos. La verdad que es un completo caos regresar hacia la zona céntrica de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, Bárbaro, entre hoy y mañana termina prácticamente la temporada del mes de enero, ¿no? Arranca una temporada distinta que es la del mes de febrero. Así que en un ratito nomás te convocamos para que nos cuentes cómo ha dado el balance, ¿no? El resultado de esta temporada de enero en Mar del Plata. Por supuesto. La seguimos en un ratito. Dale, Bárbaro.